Esto al perder el control de su vehículo y registrar un aparatoso accidente en las calles de la zona centro, dejando cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron a las 9 horas cuando el conductor de un BMW se desplazaba sobre la calle Juan Antonio de la Fuente de Poniente a Oriente y al llegar al cruce con Vicente Guerrero quiso esquivar una camioneta que estaba cruzando. El joven identificado como Carlos se asustó y volanteó, sin embargo, la velocidad que llevaba ocasionó que guiara el vehículo y terminara impactándose contra los muros ubicados fuera de un negocio. Los daños fueron de consideración para esta unidad y al expulsar las bolsas de aire, el conductor presentó también una herida en el rostro, pero al ser de menor gravedad no acudieron los paramédicos. El automóvil quedó atravesado y acudieron elementos de tránsito para abanderar y dar vialidad a los automovilistas que circulaban por ese rumbo, además de consignar y ordenar el traslado a un corralón por los daños ocasionados ahí en la vía pública.